¡Suscríbete al canal! Y más a lo largo de la fase de línea Bravo. Los retrasaremos en el camino a la cumbre y mantendremos la posición en el punto de extracción en los campos que rodean la granja. ¿Alguna pregunta? ¡Hagámoslo! ¡Hagá vuestras armas y rendíos ahora mismo! Ignora todas esas mamonadas. Su contraataque es inminente. Despertigaos sin cubrir la entrada sur. ¡Señor! ¡Se acercan lentamente a la colina! ¡Los acabo de ver! ¡Se estáis ocultando en la aldea! ¡Estáis rodeados! ¡No hay a dos que huir! ¡Rendíos y hacéos un favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Franco haurtido! ¡Uno te invito! ¡Un disparo amigo! Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. El Farrón mantenga la posición, creí que somos más de los que somos. Recibido. Adiós. Blanco abatido. Te lo tengo. Objetivo eliminado. Están levantando cortinas de Hugo. Mark, ¿Ves algo? No hay mucho movimiento por la carretera. Puede que se estén moviendo hacia nuestro oeste. Están apuntando a nuestra posición con morteros ¡Es hora de retratenar! De acuerdo, South Coge la multitubo y cubre el franco este ¡Venga! ¡Dos retrateniendo! ¡Tres en movimiento! Aquí tres Dos están en el edificio oriental Tenemos la carretera oriental cerrada De acuerdo, South Coge la multitubo y cubre el franco este ¡Venga! ¡Dos retrateniendo! ¡Tres en movimiento! Aquí tres Dos están en el edificio oriental Tenemos la carretera oriental cerrada ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mantén el ametrallador en funcionamiento Disparen ráfagas de 30 segundos como máximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Tenemos un problema! ¡Cuidado! ¡Joder, hay un montón de helicópteros, ¿verdad? ¡Suscríbete a la caverna y activa los detonadores! ¡El resto de nosotros nos mantendremos ocupados en la siguiente línea de defensa! ¡Moveos! ¡Suscríbete a la ametralladora! ¡Estamos retrocediendo! ¡Olvídate de la ametralladora! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Suscríbete a los detonadores! ¡En la taberna hay cuatro! ¡Venga! ¡Suscríbete a los detonadores! ¡En la taberna hay cuatro! ¡Venga! ¡Se acercan tanques enemigos desde el norte! ¡Joder, me han dado! ¡Se acercan tanques enemigos desde el norte! ¡Joder, me han dado! ¡Mack está en la pulos! ¡Suscríbete al granero al norte del muro y empeña a esos tanques! ¡Usa el fábric del granero! ¡Retrocede a la granja en lo alto de la colina! ¡Vamos ahora! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sup! ¡Los Javelines están en el establo! ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos aterrizar en la granja! ¡Esas montañas están llenas de misiles tierra-aire! ¡Recibido! ¡Esperando el ataque aéreo! ¡Bravo C! ¡Recibimos numerosas señales enemigas! ¡Intentaremos aterrizar cerca de la parte inferior de la colina para evitar que los bloqueen! ¡Nos están tocando los huevos! ¡Acabamos de abogarnos el culo para llegar a esta ZA! ¡Y ahora quieren que volvamos a deshacer todo el camino! ¡Olvídalo acá! ¡Hay que llegar a la nueva ZA al pie de la colina! ¡Ahora! ¡Chau! ¡Tú primero! ¡Venga! ¡Bravo C! ¡Vamos a llegar volando abajo desde el sur, cruzando el río! ¡Recomiendo mover el culo a la ZA al apóstol de la base de la colina! ¡Corto! ¡Recibido! ¡Corto! ¡Todo! ¡Iba bajo el alterrizante! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Moleo! ¡No! 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 ¡Vamos a quedar atrás! ¡Tenemos que llegar a la zona de aterrizaje! ¡Vamos a quedar atrás! ¡Tenemos que llegar a la zona de aterrizaje! ¡Bravo 6! ¡Aquí Alcon 1 esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano! ¡Tenemos que llegar a la zona de aterrizaje! ¡Bravo 6! ¡Aquí Alcon 1 esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano! ¡Cambio! ¡Aquí Alfonso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Todos estamos a bordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nos volgamos de aquí! ¡Va a ser aquí! ¡Dijo dos siete! ¡Los tenemos y volvemos a casa! ¡Corto!